Cumbia Villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina, se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra, zapatillas desatadas Y que viste elegante, todos lo ven Luziendo sus roles, ese pibe anda bien Vive cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha borracho y haragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear Música Música Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra, ni zapatillas desatadas Y que viste elegante, todos lo ven Luziendo sus roles, ese pibe anda bien Vive cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha borracho y haragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, dale guachín, sácanos a pasear Vive cantina, ¿de qué andas con la cupé? Lentes oscuros, ay, ¿cómo te ves? Anillos de oro, cadenas también Ya no sos el mismo, déjate de coer Tomate la ágil de cantina Música 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 Música